Pero como que no se, no tenían perspectiva de quedarse en Rusia ni nada, o sea, querían encontrar trabajo en España, querían tener experiencia afuera. Cuando la gente sale de esos países, los que se pasan, no hay democracia, los que la gente pasa miedo, los que la gente pasa fatiga, hambre y tal cual, pues en cuanto se conocen otra cosa, pues sí, se sienten muy rusos, su bandera es muy bonita, pero a Dios con las dos manos, ¿sabes? Lo de Madre Rusia, dicen la Madre Rusia. Bueno, pero Madre Rusia, la madretita de Ana Loquera.